...especial a nuestro flaco Borda, que es uno de los impulsores de esta iniciativa que hemos encarado como trabajadores petroleros. Esta es una iniciativa, Vicepresidente, de los trabajadores petroleros de Bolivia. Hoy tenemos funcionando a nivel nacional una casa del petrolero en La Paz, una casa del petrolero en Cochabamba, y ahora la casa del petrolero en Santa Cruz. Esta iniciativa que es complementaria al programa YPFB Enseña, que hasta el día de hoy ha entregado 75.000 certificados. YPFB Enseña ha entregado a nivel nacional 75.000 certificados. Eso significa que ha tenido un alcance de 75.000 profesionales y estudiantes en etapa de formación que han sido capacitados por YPFB. Este programa es un poco diferente. Este programa son capacitaciones continuas durante todo el año. Están compuestos por cursos cortos, entre 4 y 8 horas, pero también por cursos que duran hasta 48 horas académicas. Y está destinado, sobre todo, a los estudiantes y a los profesionales que tienen una formación en ingeniería. Formación que reciben en esta casa del petrolero está relacionado a refinación, transporte, hidrocarburos, está relacionado al desarrollo de la petroquímica, está relacionado a redes de gas, está relacionado a la industrialización, a los procesos de industrialización. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nuestros profesionales, la capacitación interna que han tenido nuestros profesionales, jóvenes profesionales de YPFB, tienen la voluntad de transmitir esos conocimientos a los nuevos profesionales. Estamos hablando de profesionales de YPFB que han tenido la posibilidad de formarse fuera del país, que han retornado y que hoy prestan sus servicios a YPFB. Pero no solamente eso, tienen ellos por voluntad propia la predisposición de capacitar a los nuevos profesionales o a aquellos profesionales que están en etapa de formación. Y eso solamente le encontramos un sentido, el sentido de que han entendido que estamos en un proceso donde el conocimiento, la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología es un proceso irreversible en el que hemos entrado. Y esto que parecía un sueño para los bolivianos, que nos formamos en ingeniería, que nos formamos en procesos, que nos formamos en industria, estos últimos años lo hemos vivido en la realidad. Eso es lo real, esa es la verdad. Tenemos que trabajar en conjunto, no solamente con las universidades. Nuestros profesionales son profesionales destacados, que son profesionales, incluso que son docentes universitarios. Pero que debemos aprovechar esos conocimientos para impartir a estos nuevos profesionales. Profesionales que necesitan toda la apertura y el apoyo de su empresa. Pero no solamente la apertura y el apoyo, necesitan también una oportunidad laboral. Y también lo hemos hecho. Lo hemos hecho a través de nuestro programa Semillero de Talento, que busca incorporar a nuestros jóvenes profesionales a la industria del sector de hidrocarburos. Quiero agradecer a todos los docentes. Son docentes destacadísimos que trabajan en YPFB. Que trabajan 8 horas, 12 horas, pero que se dan un tiempo para poder formar a esta juventud. Voy a pedir un aplauso para estos profesionales o profesores. En este trabajo, Vicepresidente, hemos encontrado muchos adeptos, muchos amigos. Hemos suscrito un convenio con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Hemos suscrito un convenio con la Sociedad de Ingenieros Departamental. ¿Por qué? Porque de forma conjunta existe la posibilidad de desarrollar proyectos e investigaciones que hoy son una necesidad para nuestro sector. Y lo podemos hacer en conjunto. Nos hemos puesto de acuerdo con el único fin de favorecer a los jóvenes universitarios y a los jóvenes profesionales. Hoy, solamente en la Casa del Petrolero de Santa Cruz, que funciona desde el 24 de julio, ya han pasado más de 3.800 capacitados. Más de 3.800 capacitados. Y esto va a seguir haciéndose. Esperamos, Vicepresidente, que en los próximos meses, en los próximos años, esta Casa del Petrolero se convierta en un lugar de capacitación para nuestros profesionales. Más allá de que lo podamos hacer como YPFB en nuestro centro de investigación, esta iniciativa es una iniciativa que logra que los jóvenes colmen esos espacios de capacitación que no logran tener en la universidad. Entonces, lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos por nuestra juventud, que siempre lo he dicho, hay que darle una oportunidad. Ellos deben asumir la gran responsabilidad que tenemos de llevar adelante el sector de hidrocarburos. Y en eso estamos, así que me complace mucho, muy agradecido por visitarnos. Este es un espacio chico, seguramente en los próximos años, en los próximos años, Flaco, tendremos nuestra propia infraestructura, nuestra propia infraestructura para poder capacitar a nuestros jóvenes. Pero entendemos que estamos iniciando y vamos a ir dando paso a paso, paso seguro en esta formación de nuestros nuevos profesionales. Muchísimas gracias, Vicepresidente, por estar con nosotros. Con esas palabras apropiadas del Presidente de YPFB, vamos a cantar y entonar, como decimos, con el alma, el himno a Santa Cruz. Jóvenes, todos, de la Casa del Petrolero, todos jóvenes, ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! Bien. Vamos a invitar al señor, al ingeniero Carlos Dabdú, y al presidente de YPFB a que puedan acercarse a la mesa para suscribir un convenio entre YPFB y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Santa Cruz. Señal en vivo de Bolivia, a TV desde Santa Cruz, porque se inaugura la Casa del Petrolero y se está procediendo a la firma del convenio entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Corporación y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de Santa Cruz. Suscribe en el presente acuerdo el presidente ejecutivo de YPFB, Oscar Barriga, a nombre de YPFB Corporación, y por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de Santa Cruz, Carlos Dabdú, presidente de la CIP Santa Cruz. En este momento, vemos ya los documentos que van a permitir, por supuesto, este importante convenio entre la estatal petrolera y la Sociedad de Ingenieros de nuestro país. Acto que se desarrolle en Santa Cruz de la Sierra con la presencia del presidente en ejercicio, Álvaro García Linera. La Casa del Petrolero. La Casa del Petrolero tiene la misión de brindar capacitación teórica y técnica a todos los universitarios de las carreras tecnológicas, estudiantes de tecnológicos e institutos técnicos de Bolivia. Se brindarán, de acuerdo al informe brindado, dos tipos de cursos, cortos con una duración de cuatro horas y largos, de lunes a viernes, computables a 20 horas académicas, impartiendo las materias de principios de transporte de gas natural, procesos de refinación, construcción de tanques, soldadura industrial, control de calidad, seguridad industrial, instalaciones de redes de gas, entre otros. Cuenta con toda la infraestructura necesaria para brindar comodidad a los estudiantes que vayan a capacitarse en la Casa del Petrolero, además que serán clases completamente gratuitas, recibirán también los respectivos certificados. Se cuenta con dos aulas con capacidad para 60 alumnos debidamente equipadas. Las aulas hay turnos en la mañana, en la tarde y en la noche. Bien, a esta hora de la noche, 20 con 16 minutos, vamos a continuar con el acto. A todos mis compañeros, realmente nos sentimos agradecidos agradecidos por ser parte de este programa con YPFB, por brindarnos y formarnos en esta casa, ya que esto nos ayudará a expandir nuestros conocimientos en un futuro. Y quién no mejor que la empresa de todos los bolivianos, YPFB, para poder instruirnos, capacitarnos y darnos todas las actividades hidrocarburíferas. YPFB siempre ha estado junto con nosotros, ha estado en cada paso que hemos dado. No solo nos ha vendado una mano con el proyecto del semillero, sino que ahora, también, junto con ellos, podemos ser parte de este proyecto de capacitación. Quiero invitar a todos mis compañeros, a todos los jóvenes universitarios y profesionales, a ser parte de este programa, ya que YPFB confía en todos nosotros, y nosotros en ellos. Gracias. Muchas gracias a la universitaria Danitza, estudiante de petrolera de la UAGRM, buena estudiante, por si acaso, tanto en la UAGRM como en la Casa del Petrolero y el programa YPFB Enseña. Seguidamente, queremos pedirle al señor Vicepresidente del Estado Plurinacional que pueda dar las palabras de inauguración de esta casa tan importante para los petroleros. Oigan, muy buenas noches a todos, a los jóvenes, a los estudiantes que están acá. Saludar a nuestro presidente de YPFB, nuestro viceministro, a la sociedad de ingenieros, a los compañeros de la Federación de Petroleros, a Danitza, que sé que se va a ir de viaje. Ha ganado usted un premio con su conocimiento. Se va a Canadá. Sí, vamos a viajar el 26 de septiembre, el equipo de Petrobol. Somos un equipo de cinco personas que vamos a participar en el campeonato mundial en Canadá. La felicitamos. Muy orgullosos de todo tu equipo, de ti. Cuando uno habla de YPFB, habla de la empresa más importante de Bolivia y una de las empresas más importantes del continente. Estamos hablando de una empresa que hoy por hoy vale 15 mil millones de dólares. Solo la empresa YPFB. Estamos hablando de la empresa que administra en las exportaciones de Bolivia anualmente alrededor de 3.200 millones de dólares. Tres veces más que toda la industria sollera boliviana. Casi igual que todas las minas de Bolivia. Una sola empresa estatal tiene esa envergadura. Pero no solamente eso. Es una empresa que, por ser la que administra, controla y regula nuestros recursos hidrocarburíferos, a lo largo de estos años ha tenido una expansión extraordinaria. YPFB es dueño a través de... El Estado es dueño a través de YPFB del gas que está bajo tierra, de las reservas de gas que tenemos bajo tierra, de los ductos, de las refinerías, de los sistemas de red de gas domiciliario, de los ductos que llevan el gas a la Argentina, que llevan al Brasil. Y ahora, en las siguientes semanas, va a ser dueña de empresas, de empresas YPFB en Brasil, empresas en la Argentina, empresas en el Perú, empresas en Paraguay. YPFB es la empresa que ha saltado a la industrialización. Separamos los líquidos, producimos urea, hemos hecho la licitación con la inversión más grande de la historia de Bolivia, casi dos mil millones de dólares, un poco más, para convertir ahora el gas en plásticos. Estamos... Estamos hablando de una cosa gigantesca. Es una empresa no solamente que tiene mucho dinero, sino que es muy influyente en la vida de Bolivia. genera divisas para el Estado boliviano. Con los recursos de YPFB llevamos gas domiciliario a todas las casas de Bolivia. Con los recursos de YPFB garantizamos la educación universitaria en las universidades públicas. Con el dinero de YPFB garantizamos la construcción de viviendas sociales para las familias más humildes. Con el dinero de YPFB garantizamos los bonos como el Juan Azurduy, el Juancito Pinto, la renta de dignidad para nuestros padres. Con YPFB se han logrado las reservas de 10.7 TCF equivalente a 70 mil millones de dólares que garantizan el futuro de Danitza y el de tu hijo de aquí a unos 10 años cuando lo tengas. No hay apuro. Y a través de YPFB garantizamos el descubrimiento de nuevos reservorios de nuevos campos de gas que le den a Bolivia sostenibilidad en sus ingresos. Hemos encontrado el Guaman Pampa profundo a 8 mil metros 8 kilómetros bajo tierra usando una tecnología muy sofisticada lo que permite hablar de que YPFB la importancia de YPFB el aporte de YPFB a Bolivia va a seguir durando varias décadas. Pero hay una cosa que los jóvenes estudiantes especialmente en Santa Cruz tienen que tomarlo en cuenta. En los últimos 100 años en Bolivia nos hemos movido en un péndulo estatista privatista estatista privatista es un péndulo mundial libre mercado proteccionismo en el caso de YPFB o empresa privada o empresa estatal era del estado se potenciaba venía otro gobierno y lo privatizaba para entregar a los privados luego viene otro gobierno y lo estatiza para entregar a todos los bolivianos con YPFB ha sucedido un fenómeno extraordinario que aún los economistas no han logrado describir en toda su profundidad esta sintonía o este ensamble este entretejimiento entre YPFB empresa estatal y el sector privado cruceño el proyecto de etanol el proyecto de biodiesel es como una especie de síntesis de este péndulo porque en vez de ir entre o privado o estatal o privado o estatal a través de YPFB estamos logrando privado y estatal ¿qué significa eso? que el YPFB como empresa va a producir va a explorar va a explotar gas, petróleo va a industrializar y el sector privado igualmente va a producir va a generar riqueza pero no en competencia con YPFB no como oposición YPFB sino como su justo complemento el proyecto de etanol de biodiesel y acuérdense posteriormente de la urea y del plástico habla de un encuentro virtuoso entre poder estatal fuerte y actividad y emprendimiento privado igualmente fuerte yo me atrevo a decir compañero presidente YPFB lo que ha hecho YPFB y el Estado a través de YPFB es ensamblar entretejer el poder económico estatal que distribuía la riqueza con el modelo de desarrollo cruceño los cruceños son muy orgullosos de su modelo de desarrollo crecimiento expansión papel del sector privado lo que ha hecho YPFB es ensamblarse no oponerse no sustituir sino hacer una un encuentro virtuoso hoy YPFB es la primera empresa del Estado que se convierte en el complemento y en el entretejimiento con el modelo de desarrollo cruceño fundado en iniciativa privada en audacia en expansión YPFB entra ahí esto hace de YPFB aún más nacional no solamente es la que genera recursos sino es la que ahora está presente en toda la estructura social para potenciar el desarrollo de la región y del país los jóvenes que están acá los jóvenes que han venido a estudiar que van a tener gracias al acuerdo con los ingenieros petroleros su formación se están apoyando en algo muy importante la historia de Santa Cruz y la historia de Bolivia las siguientes décadas va a estar marcada por esta articulación este ensamble este entretejimiento entre Estado y sector privado grande mediano pequeño incluso el sector campesino ya no hablamos entonces de un péndulo o uno u otro sino ambos el modelo de desarrollo cruceño va a potenciarse con YPFB de hecho es su principal defensor y el Estado igualmente va a potenciarse por esta articulación de este encuentro reticular y poderoso con el modelo de desarrollo económico cruceño esto habla de algo que no había sucedido nunca en el país este es algo nuevo y yo me siento muy orgulloso de que estén aquí jóvenes profesionales que sean partícipe de este nuevo capítulo de la historia económica de Bolivia de este nuevo capítulo de la historia económica de Santa Cruz ustedes ustedes son el poder de Bolivia y el poder de Santa Cruz ser petrolero ahora es un orgullo es una muy buena opción laboral es muy competitiva no basta tener ya ahora el título hay que especializarse hay que ser el mejor hay que permanentemente renovarse porque veo muchos jóvenes interesados y que bien que lo hagan es ciencia es conocimiento es tecnología es economía es oportunidad es dinero es opción es crecimiento pero es también exigencia los mejores las mejores estoy muy feliz de ver a una ingeniera petrolera ojalá el 60% de las ingenieras fueran mujeres queremos ver más mujeres en el ámbito en todas las áreas del conocimiento y de la ciencia y que bien que IPFB esté del lado de la juventud esté del lado de Bolivia y en particular hoy esté del lado de Santa Cruz te felicito compañero Barriga felicitar a los ingenieros que están construyendo el futuro y el destino de nuestra querida patria el futuro y el destino de nuestra querida tierra de Santa Cruz de mi parte simplemente felicitarlos estoy seguro que esto va a tener que agrandarse sí es un sector que se va a seguir dinamizando es un sector que va para arriba no se ha estancado ni va para abajo va para arriba se reduce la venta de gas al Brasil a Petrobras se abre la venta de gas a privados en Brasil se reduce la venta de gas a la Argentina al Estado se habilita venta de gas a privados en la Argentina se habilita venta de gas a Paraguay venta de gas a Perú queremos sacar también por barcos al mundo esto va para adelante hemos pasado de la urea a la planta de polipropileno y de ahí vamos a dar el siguiente salto y luego el siguiente salto es decir se han agarrado de un sector que va seguir siendo papel va a seguir siendo un motor de la economía cruceña de la economía boliviana durante todo el siglo XXI los felicito y que este centro sea un lugar para mayor formación de la juventud un encuentro entre profesionales muy capacitados y esta juventud impetuosa que quiere agarrar la posta de mando de su empresa y del sector para continuar el desarrollo de nuestra región felicidades jóvenes en buena hora estudien mucho y sean los mejores muchas gracias ha sido la intervención del vicepresidente de estado Álvaro García Linera en la inauguración de la casa del petrolero este espacio que está destinado para de la casa de la casa